Bueno, bueno, bueno. Capturado Raidon, bueno, evolucionado, y vamos a la historia. Vamos a la historia con este señor Fero. Electrow, el señor de las cavernas, difiere ligeramente de los Electrow de mis recuerdos. Algo que, sin embargo, sí tenía en común ellos es su diestro uso de la electricidad. Recomiendo cautela al acercarte si no quieres correr el riesgo de salir achicharrado. Te recomendaría que atrapes Pokémon que resistan bien la electricidad. Debe de ser frustrante para un Pokémon que ya de por sí muy irascible, ser presa de una furia tan terrible. La verdad es que la vida esta es dura tanto para los humanos como para los Pokémon. Camerí. Vaya, vaya. Si son Fero, guardián del clan Perla y el novatillo del equipo Galaxia. Oye, novatillo, novatillo tú, eh, chavalote. Novatillo tú. Me da la impresión de que no sois consciente de cuán grande os queda un asunto del señor de las cavernas. Pero un servidor peca mucho de considerado, así que os pondré a prueba para determinar si sois dignos o no. Aquí os espero el mayor obstáculo al que jamás os hayáis enfrentado, el gran Camerí. ¿Qué le he dado? ¿No pienso combatir? ¿Queréis saber cuál es mi opinión de un servidor? Considero que la furia de los Pokémon señoriales no es sino una clara señal de amparo divino que les ha proporcionado el gran Sino. No debemos permitir que la furia de mi señor influya sin impedimentos. De esta forma el gran Sino reconocerá la virtud y rectitud del clan Diamante. Quizá incluso sea la razón por la cual un servidor estaba destinado a nacer en esta región. Sea como fuere, ¿por qué importa tanto el equipo de la galaxia Keletrow suelte descargas aquí, en medio de las montañas y alejado de todo? Creo que la razón más razonable sería que volviéreis a vuestra villa y os dejárais tranquilo. Nos dejaréis tranquilo. Me parece una postura irresponsable y egoísta. ¿Acaso no sabe que los propios Pokémon también sufren al verse presas de esa furia? Milu, ¿qué quieres hacer? Continuemos. Claro que sí, volvemos a la villa, sería para enseñar algún movimiento. Como desees, nos aguarda un peligroso trayecto, así que conduciré con precaución. Para llegar hasta donde está Snizzler, no queda otra que atravesar la Cueva Estrabio. Allí se encuentran Pokémon como Golbat, que se manejan a la perfección en la oscuridad. Puesto que en su interior no hay luz natural, solo puedo aconsejar prudencia para no descarrilar. Uh, ¿vamos en un trenecillo o qué? Vamos en un trenecillo. Vamos a ir en un trenecillo. Vamos a ver. Me han cambiado... Ah, no. Digo, me han cambiado de ropa, no. Qué extraño, las antorchas que iluminaban en el interior de la cueva han desaparecido. ¿Será obra de Camerí? Sí, pero no temas, pues conozco la ruta a seguir como la palma de mi hermano. Llegarémos a la última parada sin problema alguno. No permitiré que la oscuridad ni vicisitudes varias nos hagan llegar tarde. Partamos cuanto antes. Si yo me quiero perder... Yo seré la locomotora. No vamos... No puedo ni capturar ni nada. Aunque vago tengo el recuerdo de un compañero que apreciaba mucho. No hacierto evocar su nombre, pero en los combates se manejaba el fuego con soltura. Si estuviera aquí con nosotros podría disipar la oscuridad e iluminar nuestro camino. Haremos una breve parada aquí. Vale, no hace falta ejemplar alfa de Crobat. En condiciones normales dudo que pudiera suponer un obstáculo para alguien tan capaz como tú. Sin embargo, la oscuridad complicaría en exceso la situación, por lo que he determinado que lo más sensato será cambiar de ruta. Sígueme, yo seré la locomotora que lleva a tu destino. Recuerdo a un hombre muy preciado a mí con el que combatía y hablaba sobre Pokémon. Solía decir que más que cualquier cosa le encantaba ganar combates que libraba. En breve llegaremos a la última parada de este trayecto a través de la cueva extravío. Si continuamos a este paso llegaremos en breve a nuestra parada sin percance alguno. Estas no son las antorchas. Coloquemos las antorchas en su sitio. Esta oscuridad podría acarrear graves problemas a quien quiera que se atentre en ella. Listo, todas las antorchas están encendidas. Ahora que he conseguido que cumplen las normas de seguridad básicas podemos partir. Las antorchas te conducirán hasta el fin del recorrido de esta cueva. Vamos con este, ¿no? Va por el Crobat. Estaba aquí. Y así me quito ya Golbat. Mira que bien. Rompelo. Me voy a dejar de leches. Tengo... No sé si lo tengo. Tengo... A Barbouch. No sé si tengo a Barbouch. Vea, una Pokéball. Vale. Atrapado. Al que no tengo es 100% seguro. Es a este. Pues macho. Vamos a hacerle... Es que un mordisquito le va a matar, ¿verdad? Tenía que haberselo hecho rápido que sea... Uh, pues no. No le mata. Descanso. Vale. Vamos a probar un triturar a ver cuánto le quita. Vale, perfecto. Pues se cura 100%. No me lo puedo creer. Cabezazo zen. Voy a intentar capturarlo. Porque... Me da a mí que... Si no, me la lía. Vamos a coger esa... Voluta. No, tío. Huiscas. Cabezazo zen. Me la va a liar, ¿eh? Mordisco. Y descanso. No. Me lo mata. Usamos. Captúrate. Estás en rojitos, tío. No, tío. Bomba fango. Me lo mata. Joder, macho. Qué rabia me dan estas cosas, ¿eh? Todo por no querer capturarse, ¿eh? Es que me da igual. Vamos a contar terra. Pues voy a lanzarle una ultra. Me da igual. Es un poco mal gasto, pero... Vale. Huiscas. Atrapado. Eh... Voy a... Revivir. Solo tengo... Necesito más revivir. Vamos a curarle... Con... Sí, con este. Vamos a hacer aquí crear... Revivir. Solo dos, tío. Y aquí es que... Revivirotes no vamos a tener. Vamos a cur... Vamos a... No puedo... Vamos a guardar por si acaso. No debería ser un problema, ¿eh? Luchamos con él... Y vamos a ver si podemos capturarlo, ¿eh? Vale, es nivel 60. Lo hemos evitado. Vamos a hacerle colmillo rayo. Perfecto. Paralizada aún encima. No me lo mates. Vamos a apartar un poquito. Colmillo rayo. Uf. Uf, uf, uf. A puntito, ¿eh? A puntito de caramelo. Vamos a por Crobat. Vamos a por Crobat. Dime que así. Dime que así. ¡Vamos! Capturadito. Subimos de nivel. Ya podríamos quitar a Golbat de nuestro equipo. Y... Y ver qué haríamos, ¿eh? Vamos a ir por aquí. A ver, se llegan por todos... Por todos lados. Pero quería buscar este... Este Crobat. Porque me interesaba a mí. Un registro más en el Napokedex. Vamos a guardar. Al final es interesante... Capturar un alfa. Y aún encima, un alfa como es... Un nuevo registro. ¡Mierda! Como es un... Un Crobat. Que necesitas una condición especial. Para poder evolucionarlo. Voy a ver si... Encuentro... Tu, 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 tu... De ayer... Vale. Historial. Administrar historial. El profesor Lavender ya me informó... De que llegaste a esta región... Desde el mismísimo cielo. Yo también aparecía un buen día en Isui. Una región de la que... Jamás había oído hablar. Vale. Lo único que podía recordar... Era mi propio nombre. Así... Me hallaba yo. En pie. Y desconcertado. Cuando el plan... El clan Perla acudió a mi rescate. Ellos me otorgaron el cargo de guardián... Por la facilidad que demostré... A la hora de domesticar a los Pokémon. Más aún... No alcanzo a entender... Por qué... Me hallo en este mundo tan extraño. ¿Es un reflejo de... Yo en el futuro? ¿O qué pasa? Bueno... Mi... Es como si fuese... Mi yo futuro. La verdad. Pero... No... No entiendo por qué... Por qué... Nos pintan así. ¿Qué quieres que te diga? Bueno... Prosigamos nuestro trayecto. A ver cuál es el siguiente. Que necesito una... Condición... Para... Para evolucionar. A ver qué Pokémon me sale del árbol. Un Heracross. Que no lo tengo. No tengo a Heracross, eh. Nivel 38. Vamos a darle un mordisquito. Uf. Mejor un triturar, eh. Eh... Alguna condición especial. Amistad. Cable unión. Cable unión. Ya tengo a la Kazamna. Así que... Un mordisquito. Tras... Tras aprender... Tras aprender... Doble golpe... Vamos a... A intentar capturarlo. Eh... Le vamos a dar con esto... Vale. Chansey evoluciona... Amistad alta a Blissey. Vale. Así que va a ser el siguiente, eh. En cuanto podamos... A Chansey. Vale. Perfecto. Vamos a 150. Vamos a darle dos de estas. Y vamos a hacer limpieza de cosas. Necesito esto. Quitármelo. Vamos a... Defensa especial. Esto... Se lo podemos dar a Torterra. Eh... Vamos a la defensa especial. Vale. Y vamos así limpiando un poquito. Vale. Registro que... Ya pude haber tenido. Mira. Vamos a por aquella Voluta. Vale. Vamos a... A por Blissey después. Turuturum... Vamos a... Con esto. A ver qué más me puede salir. Aquí. No sé por qué le estoy dando... Vamos con este. Si me sale tipo bicho, tipo planta... Otro Heracross y se me unirá el Golbat, me parece a mí. Efectivamente. Vamos a este... Eh... Lanzallamas. Que es efectivo. Y al Golbat... Otro lanzallamas, yo creo. Aire afilado. Perro. Porque me hace mucho daño. Porque soy tipo lucha. Lanza... No le mato. Uf, liada. Me mata. Joder, macho. Qué mal... Pues... Eh... Vamos a hacerle una avalancha y a tomar vientos. Igual cuando vaya, compro revivir. Sí... Listo. Tengo mucha pasta. Vuelva. Eh... Golta, quiero decir. A ver qué me sale de esto. Zeta y Vonguris. Son paras... Que ya tengo. Vamos a lanzarle aquí. Va, este ya me da igual. Vamos a subir de nivel a este. Heracross no lo tenía porque no llegué a capturarlo... En... En alfa. Uy, esas setas. Que me las coja este. Es que está evasiva. Estos ya los tengo. Esto lo necesito. Hierba éter. Casi me da, tío. Estoy fijándome en todo. Lo posible. Que me dé materiales que necesito. Guijarra y papita negra. Veracross ahí. Aparte tengo el femenino, si no recuerdo mal. Si no lo he visto mal. Monguri, 8. A todo esto vamos a curar... Piedra día. Espectacular. Puede ser que no me quede en revivir. No, me quedan dos. Lo que no tengo. Tengo para hacer uno. Y no sé si tengo puerros, eh. La verdad. Vamos a sacrificar a Rainhorn. No, vamos directamente con... Es que va a tener... Vamos a matar a este. Tipo alfa. Buah, es que ahí. No me lo puedo creer, tío. A ver. Vamos con colmillos, rayo. Estilo fuerte. Y ahí me van a matar a... Le matamos. Pero me van a matar a Lurrey. Los otros. Confusión. Y Heracross me lo termina de matar. Viento plata. No me lo creo, tío. Joder, macho. Tiene viento plata. Vamos con Infernape. Vamos a hacerle un lanzallamas. Vamos a darle prioridad a este que tiene viento plata. Y listo. Cuchillada. Otro lanzallamas. Y listo. Estoy gastando una de materiales. Brutal. Es que tampoco quiero estar pensando todo el maldito rato. Mira, le voy a dar un máximo a revivir. Lo gasto y ya está. A lo mejor en un combate complicado. Pero tampoco... Voy a rayar. A ver. Vamos a lanzarla ahí. Podría investigar por ahí. A ver dónde estamos. Podría investigar ahí, ¿no? Ah. No vamos a ir ahora a investigar mucho. Estamos bien de nivel. Tampoco... Me pasa nada por seguir un poquito la historia. Vamos a coger... Eso sí, vamos a tratar de coger... Muchos objetitos. Vamos a ir con este. Por si sale Graveler. Que no lo creo. ¡Oh! Bronzor. Vamos a intentar capturarlo directamente. Voy a lanzarle una Ultra. Me da igual que sea un gasto excesivo a lo mejor. Pero no me quiero... No me quiero liar. No me quiero liar ahora mismo. Y creo que voy a cortar el videito por aquí. Voy a dejar el videito por aquí. Y nos vemos en el siguiente.